Una hermosa mañana de verano, un sofisticado corte de pelo y una inesperada crueldad por parte de las estilistas. Pero una amable anciana tenía otros planes para el día de su cumpleaños. Prepárate para conocer a la valiente heroína de los salones de belleza. En una tranquila mañana de sábado, el pueblito de mirantes en el interior de México despertaba con una brisa suave y el dulce canto de los pájaros. En estos momentos, la encantadora Doña Vera, una anciana con ojos vivaces y llena de historias, disfrutaba de caminar por las calles pacíficas de la amigable ciudad. Era su costumbre vestir siempre ropa sencilla y desgastada por el tiempo, ya que la encontraba más cómoda junto con su vieja y raída bolsa de cuero. Así, me aseguro de nunca correr el riesgo de ser asaltada, repetía Vera. Ese día, al pasear por el centro, un nuevo establecimiento captó su atención. Un brillante y moderno salón de belleza, con una fachada imponente y decorada con un enorme letrero colorido que anunciaba tentadoras promociones de inauguración. Intrigada y deseosa de un poco de mimos, Doña Vera decidió entrar. Al abrir las puertas, fue recibida por un aroma suave y delicioso de lavanda y manzanilla, lo que la hizo suspirar de placer. Era como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. Las paredes estaban adornadas con cuadros de jóvenes mujeres luciendo cortes de pelo modernos, ondulados y trenzas intrincadas. Cada detalle, desde los grandes espejos reflejando el salón hasta los estantes llenos de productos de última generación, brillantes, parecían haber sido meticulosamente planeados. Al mirar hacia una esquina, vio sillas reclinables de terciopelo crema impecable, que parecían llamarla. Decidió acomodarse en una de ellas, cruzando los pies y cerrando los ojos, simplemente disfrutando de ese delicioso momento de confort y tranquilidad. Era temprano, pero las risas y conversaciones animadas ya llenaban el aire, y en medio del bullicio una voz se destacó. Una joven estilista, con rizos dorados y manos ágiles, se acercó a la señora. —¡Hola, mi señora! ¿Cómo puedo hacerla lucir aún más radiante hoy? —dijo con una sonrisa acogedora que iluminó su rostro. Doña Vera sonrió a cambio, sorprendida por haber sido atendida tan rápidamente. La música ambiental, una melodía tranquila y reconfortante, sonaba de fondo, creando un escenario perfecto para el inicio de la transformación que estaba a punto de ocurrir. Aquella no sería solo una visita común al salón de belleza. De hecho, para Doña Vera, ese sería el comienzo de un viaje de reencuentro consigo misma, de redescubrimiento de su propia belleza y encanto, ocultos por las marcas del tiempo, pero nunca realmente olvidados. Al presentarse delicadamente y mencionar que deseaba cortar y teñir su cabello, un silencio repentinamente se apoderó del salón. Los susurros cesaron y las mujeres presentes intercambiaron miradas sorprendidas, y el murmullo entre ellas ya sugería que algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Sin embargo, la decisión de Doña Vera hizo que los rostros jóvenes a su alrededor mostraran expresiones de asombro e incredulidad. Ella se acomodó tranquilamente en la silla tapizada, que estaba frente a un espejo de cristal majestuoso y ricamente enmarcado, reflejando su ropa sencilla y desgastada, su rostro arrugado y su cabello plateado por el tiempo. La joven estilista, con sus cabellos dorados y manos que parecían bailar al viento, se acercó a ella. Con ojos curiosos, la profesional preguntó, ¿y qué maravillosa transformación tiene en mente, señora? Sin dudarlo, Doña Vera se sumergió en su vieja bolsa de cuero desgastada y sacó una revista, abriéndola cuidadosamente en una página marcada con un delicado lazo de cinta. La imagen mostraba un corte moderno, atrevido, algo que las jóvenes de la ciudad estarían usando. Ella señaló con sus dedos ligeramente temblorosos hacia la imagen y su mirada firme, desafiando cualquier posible vestigio de duda. La estilista estudió la imagen y la compartió con sus colegas. Los susurros entre las chicas se reanudaron, algunas riendo disimuladamente. Una de ellas, más audaz, comentó en voz alta, Ese es un corte para jóvenes adineradas, Doña Vera, y sinceramente, con el volumen y color de su cabello, temo que no quede igual al de la revista. La sala quedó en suspenso. El silencio era tan profundo que se podía escuchar la caída de una aguja. Pero Doña Vera, con su postura erguida y dignidad inquebrantable, respondió. Querida, no estoy aquí para parecer más adinerada o ser una joven nuevamente. Estoy aquí para sentirme rejuvenecida, para celebrar y abrazar una nueva etapa de mi vida. Si este corte es para jóvenes, entonces que así sea. Pero yo elijo cómo quiero verme y sentirme. Cada clic es muy importante para nosotros. Sé la heroína de esta jornada. ¡Suscríbete! El salón estaba en éxtasis. Aquella anciana acababa de dar una lección de autoestima y valentía que muchas allí necesitaban escuchar. Era el comienzo de una transformación no sólo para Doña Vera, sino para todas las presentes. Un recordatorio de que la belleza no tiene edad y que nunca es tarde para reinventarse. Con una mirada helada, otra empleada, con un peinado intrincado y manos pintadas de rojo intenso, lanzó un comentario lleno de sarcasmo. Ese corte es de los más refinados, señora. Emplea técnicas avanzadas y uso de productos especiales. ¿Está realmente segura de que tiene condiciones financieras? Sería una lástima gastar todo su dinerito de la jubilación de una vez. Una risa sarcástica y venenosa dominó el ambiente. ¿Por qué no ahorra y compra sus medicinas, tal vez hasta un bastón? Después de todo, la edad ya le pesa, ¿no es así? Provocó con una sonrisa cruel en los labios, siendo apoyada por las risas de las demás. Queridas, dijo Vera, con una dignidad imponente, dinero no me falta. Les aseguro, hagan el corte. Y en cuanto a mi edad me ha traído sabiduría, algo que claramente falta aquí. A pesar de la valentía en sus palabras, la empleada, destilando desdén, replicó. ¿Cuántos años tiene, abuelita? Insistimos en que lo piense. Sería un desperdicio, ya que su tiempo de juventud ya quedó atrás. ¿Qué tal un corte más adecuado a su edad y su forma de vestir? Ese fue el golpe final. Vera sintió su corazón apretarse. Sus ojos, que ya habían visto tantas alegrías y tristezas, se llenaron de lágrimas. En una mezcla de humillación y tristeza, se levantó y lentamente dejó el salón, escuchando, al alejarse, una última provocación. Fue mejor así, ¿no es cierto? En busca de consuelo, Vera caminó hasta un parque cercano, permitiendo que la brisa se llevara parte de su dolor. Sin embargo, mientras se perdía en pensamientos, una pequeña placa captó su atención. Era otro salón de belleza, pequeño y sencillo, pero acogedor. Espió por la ventana y notó la ausencia de clientes. Una joven estilista, con una mirada amable, la observaba. Sin dudar, Vera entró, aún impulsada por el deseo de esa transformación. Tal vez en ese modesto espacio, su sueño finalmente se haría realidad. En el umbral de la puerta, Vera fue recibida por una joven de expresión amable, vestida con ropa sencilla, pero elegante en su simplicidad. Vera dudó. Su corazón aún cargaba el peso de las palabras crueles que había escuchado hace sólo unos instantes. Pero, a diferencia de lo que temía, los ojos de la joven estilista no reflejaban juicio, sólo curiosidad y una sincera amabilidad. «Por favor, señora, venga y acomódese», dijo la joven con una sonrisa cálida, señalando una silla tapizada y cómoda. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?» Con timidez, Vera sacó la revista de su bolsa, mostrando la foto del corte moderno y elegante. «Me gustaría este corte», murmuró con excitación, quizás ya esperando otro rechazo. Sin embargo, la joven estilista tomó la revista con cariño, observó el modelo, y con una mirada de sincera aprobación dijo, «¡Qué elección maravillosa, señora! Este corte resaltará aún más su belleza y la hará parecer a alguien de la más alta alcurnia!» Ha pensado en añadir un color más intenso, quizás algo que ilumine aún más su rostro. La sugerencia fue hecha con tanta sinceridad que Vera se sintió animada. «Sabe, hoy cumplo 72 años, hace tiempo que no me cuido como quisiera, y estaba empezando a creer que la edad era una barrera». La joven, al escuchar esas palabras, acarició suavemente el cabello maltratado y ya plateado de Vera y dijo, «Cada edad tiene su belleza, y es un privilegio envejecer. Feliz cumpleaños, me llamo Alicia». Con manos hábiles y un corazón lleno de respeto, Alicia comenzó la transformación. Manejaba cada mecha de cabello con la delicadeza de quien entiende que está cuidando no solo de hilos, sino de memorias, de sueños, de una vida entera. Cuando el reloj marcó dos horas después, el reflejo en el modesto espejo mostró a una Vera renovada. El corte era impecable y el color elegido realmente resaltaba su piel y ojos. Alicia, notando el brillo en los ojos de Vera, sugirió un toque final con una manicura. Vera, sintiéndose acogida y valorada, respondió con una sonrisa radiante. «A partir de ahora, serás mi estilista oficial. Gracias, Alicia, no solo transformaste mi cabello, sino que también llenaste mi corazón de alegría. Muchas gracias, querida». Bajo el abrazo cálido de aquel hermoso día de verano, Vera se sentó a la sombra de un árbol centenario en el parque. La fresca brisa acariciaba su nuevo corte de pelo, haciéndola sentirse renovada. Los recuerdos de esas horas anteriores, tan llenas de emoción, la envolvían en una mezcla de admiración y compasión por la joven estilista. Alicia, Alicia, con su postura serena, había compartido con Vera su trayectoria de vida mientras cuidaba de su cabello. La joven, recién llegada al país, ya cargaba consigo un pesado fardo de experiencias. Viviendo solo con su pequeño hijo, Alicia enfrentaba adversidades diarias para garantizar la supervivencia de ambos. El pequeño y modesto salón donde trabajaba, a pesar de ser su única fuente de ingresos, no le pertenecía, y el salario que recibía apenas cubría los gastos, especialmente los medicamentos para su hijo enfermo. En algunos días, Alicia se privaba de comida, priorizando la salud de su pequeño. Vera, conmovida por la vulnerabilidad de la joven, había preguntado sobre el padre del niño. Con ojos empañados por la nostalgia y el dolor, Alicia contó sobre Pedro. La pareja había vivido junta durante cuatro años y habían tenido a su querido hijo. Durante gran parte de ese tiempo, vivieron con la suegra de Alicia, quien siempre la menospreció. Sin embargo, Pedro fue el verdadero causante del dolor. Él tenía otra vida en otra ciudad, reveló Alicia con la voz quebrada. Otra mujer, otro hijo, una casa. Yo no era más que una sombra en su vida. El silencio tomó control del momento, con Vera absorbiendo cada palabra, cada emoción de esa joven guerrera. La curiosidad, sin embargo, la llevó a indagar más. ¿Y tus padres y tu familia? Alicia respiró hondo, recordando a la tía que la crió y falleció cuando ella tenía solo 15 años. Tras su muerte, Alicia fue enviada a un centro de acogida para menores, donde aprendió el oficio y el arte de estilista y manicurista. Allí también conoció a Pedro, quien la llevó a su ciudad natal. En la capital, su hijo enfermó, agravando su ya delicada situación. Vera sintiendo el corazón pesado, lamentó. Es tan injusto, querida. Alicia simplemente sacudió la cabeza, reconociendo la dureza de la vida, pero también la resiliencia que la mantenía de pie. Era en ese intrincado enredo de fuerza y fragilidad donde ambas se encontraron, dos almas heridas y solitarias en busca de luz en medio de la tormenta. Al recordar la emocionante conversación que tuvo con Alicia, Vera cruzó los portones de salida del parque y recorrió las calles con pasos lentos y cansados. La tarde caía y el sol poniente teñía el cielo de tonos dorados, trayendo un clima nostálgico a la ciudad. De repente, el sonido suave y familiar de alguien llamándola interrumpió sus ensoñaciones. —¡Profesora Vera! Al girarse, sus ojos se encontraron con una figura esbelta y elegante que se acercaba con una sonrisa radiante. Era Vanessa, una de sus alumnas más talentosas y dedicadas de tiempos atrás. Vera, antes una renombrada profesora de peluquería había dejado que su pasión por la enseñanza fuera eclipsada por el paso de los años. El reencuentro con Vanessa hizo que su corazón latiera con alegría y remordimiento. —¡Vanessa, mi querida! —exclamó Vera, los ojos llenos de lágrimas. Ambas se abrazaron calurosamente, las memorias de sus días en el salón de belleza inundándolas. Vanessa, radiante, elogió la nueva apariencia de Vera y reveló una noticia. Estaba a punto de casarse. La troca de cariños y elogios era interminable, con ambas poniéndose al día sobre sus vidas. Vera, siempre acogedora, invitó a Vanessa a tomar un té en su residencia. Sin embargo, Vanessa hizo una contrapropuesta. Visitar el establecimiento que ahora era suyo. A medida que se acercaban al lugar, un frío súbito invadió a Vera. Su pasado no tan distante y la humillación vivida en aquel salón volvieron a su mente, pero se mantuvo callada sobre el asunto. Al entrar, un cambio palpable en el ambiente se hizo presente. Los murmullos y cuchicheos de las empleadas cesaron al ver la figura de Vanessa. La antigua alumna ahora era nada menos que la dueña del establecimiento, y su postura imponente demandaba respeto. Sin embargo, lo que más sorprendió a Vera no fue la autoridad de Vanessa, sino el hecho de que los empleados tan crueles anteriormente no la reconocieron. Para ellos, Vera no era más que una mera cliente, con un primoroso y elegante corte de cabello. Vanessa, notando el malestar de la profesora, tomó su mano y la condujo hasta una mesa reservada. Vamos a hablar, profesora. Hoy es un día especial, y quiero que sepa cuánto influyó en mi trayectoria. Así, dos generaciones, cada una con sus luchas y conquistas, se reunieron, unidas por un amor compartido por el arte de cuidar la belleza y por una historia que aún estaba siendo escrita. Bajo el brillo de deslumbrantes lámparas, Vanessa mostró a Vera su establecimiento, orgullosa. Este es mi reino, profesora. Todo lo que conquisté fue gracias a su orientación. Siempre creyó en nosotros. Nos animó a seguir nuestros sueños, dijo la joven emocionada. Vera, sin embargo, parecía perturbada su expresión, cargada de dolor al reconocer a los empleados que horas antes habían sido tan crueles con ella. Sacudió la cabeza, intentando alejar las lágrimas y murmuró, mi querida, tal vez sea mejor que me vaya. No quiero causar problemas para ti. Vanessa, sorprendida y preocupada, agarró la mano de su antigua profesora. Por favor, dime qué pasó. Con voz temblorosa, Vera reveló los detalles del desdén y la burla que había enfrentado. La sala quedó en silencio, solo los murmullos suaves de la conversación de los clientes llenando el espacio. Las empleadas mudas, ahora comprendiendo la gravedad de sus acciones, bajaron los ojos avergonzadas. La indignación en el rostro de Vanessa era estremecedora. Respiró hondo y pidió que Vera esperara en su oficina. Cuando la puerta se cerró tras la anciana, Vanessa enfrentó a su equipo, el rostro enrojecido de ira. Están todas despedidas, exclamó. ¿Cómo se atreven a tratar así a una cliente? ¿Sabían que esta señora fue fundamental en mi formación? Sin ella, este salón simplemente no existiría. Las empleadas se desesperaron, implorando por una segunda oportunidad, pero Vanessa estaba decidida. Las burlas y risas de antes habían sido reemplazadas por arrepentimiento, sollozos y disculpas. Con un nudo en la garganta, Vera escuchaba los lamentos provenientes del salón. Después de un tiempo, Vanessa regresó, su expresión ahora suavizada y cargada de remordimiento. Vamos, profesora, tengo una sorpresa para usted, dijo, guiándola fuera del salón hacia un restaurante lujoso cercano. Al entrar, un aplauso retumbó por el lugar. Vera abrió los ojos de par en par al reconocer rostros familiares de sus exalumnos. Habían organizado una celebración sorpresa para su cumpleaños. Lágrimas de felicidad corrían por el rostro de Vera. La noche se transformó en una celebración de risas, abrazos y recuerdos compartidos en honor a la antigua profesora jubilada. En medio de la alegría, la generosidad de Vanessa y el cariño de sus exalumnos, Vera se sintió recompensada, sabiendo que su impacto en la vida de ellos había sido profundo y duradero. Y así, en medio de la fiesta, encontró el bálsamo imprevisto para las heridas de ese día, redescubriendo el valor de su legado. Al día siguiente, Vanessa llegó al salón donde trabajaba Alicia y las dos conversaron. Allí le ofreció un empleo en su propio salón, gracias a la recomendación directa de su profesora. La humilde mujer se alegró mucho y aceptó todas las condiciones, emocionada por la excelente oferta de trabajo. Vera, que esperaba fuera, entró por la puerta, se acercó a Alicia y dijo, No puedo permitir que una persona tan buena siga pasando necesidades. Como te dije, no tengo hijos ni nietos. De hecho, me gustaría que vinieras a vivir conmigo. Mi casa es grande y no me molestaría en absoluto tu compañía y la de tu hijo. Te vería como una hija y no te cobraría nada. No necesitarás cuidarme. Todavía puedo hacerlo sola. No hay mejor medicina que la felicidad de estar acompañada por una persona buena como tú. Y el día que yo no esté, mi hermosa casa será toda tuya y de tu pequeño. Alicia no podía creerlo. Vera continuó. Siempre soñé con una hija como tú. Quizás por eso Dios te puso en mi camino. Y la joven dijo entre lágrimas, Nunca podré retribuir tanta amabilidad. Muchas gracias, Doña Vera. Y ambas se abrazaron. Hoy en día, Doña Vera visita el lugar semanalmente y es la clienta más mimada. Sin duda una historia maravillosa. El karma existe y créanme, no es casualidad. Si haces algo bueno, recibes algo bueno. Si haces algo malo, recibirás lo que mereces tarde o temprano. Eso va a pasar y espero que no te sorprendas. ¿Qué te pareció la reflexión de hoy? Deja en los comentarios si hubieras hecho lo mismo que Vanessa. Y no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte una nueva historia. Y si te gustó esta historia, seguramente el próximo video que está apareciendo en tu pantalla también te emocionará. Así que no olvides suscribirte al canal, darle me gusta y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias conmovedoras. Un gran abrazo y hasta el próximo video.